El agua es el elemento animador de la vida y su ausencia causa crisis existencial. La calidad del agua es determinada para mejorar o degradar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. De allí, que moradores del sector Cristo Rey temen que nacimiento de agua se seque tras una tala de árboles. Nos manifestó la señora presidenta que ya tenía permiso, dijo, para tumbarlos los arbolitos. Después nos manifestaron que la parte de acá abajo había que cortarlos porque como salió el proyecto de la pavimentación del polideportivo, entonces que tienen que hacer gradas que obligatoriamente había que bajar, pues se suponía la parte de acá abajo nomás. Más o menos han de haber estado como entre una edad de unos 12 a 15 años. No eran árboles, de decir que estén muy maduros, porque se quiere como que bajar una parte de arriba y en esa parte tenemos un nacimiento de agua. Ese es más que nada la inconformidad nuestra, hay un nacimiento de agua ahí, entonces nos da miedo la verdad por la tala de los árboles que de pronto se vaya a sacar el nacimiento de agua. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. El nacimiento de agua es fuente de abastecimiento de varias familias y sectores aledaños, más aún en este momento en donde no cuentan con el suministro de agua potable. Nosotros siempre nos hemos abastecido de esta agua, porque la verdad la que viene la otra es muy sucia. Es muy sucia. Nosotros sí, porque pues la presidenta hizo sin consultar a todos, lo hizo casi ella. Entonces eso sí, pues estamos inconformes nosotros. Porque ya vino mucha gente, hasta vino el cabildo, ellos dijeron que eso era muy sagrado, que eso no se podía tocar. Ella sabe, porque ellos en cambio dijeron que si ella sigue ya tumbando eso, que la demandarían a ella. Esperan que el proyecto de la construcción del polideportivo no afecte el nacimiento de agua con el que cuenta el sector y que se dé prioridad a esta fuente hídrica con la que se ven beneficiados varios sectores aledaños al barrio Cristo Rey.